La 4T sigue sin garantizar el abasto en tiempo y forma de los medicamentos de los niños con cáncer. El gobierno de López Obrador no ha cumplido con las promesas que hizo a decenas de padres desesperados. Y, el colmo, altos funcionarios los acusan de buscar un golpe de Estado. Aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales. El propio AMLO tuvo que salir a corregirle la plana a López-Gatell y admitió que sí hay desabasto de medicamentos contra el cáncer. Ya estamos consiguiendo todos los medicamentos. Hay medicamentos oncológicos que son mucho, 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 muy difíciles de conseguir. Aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr. Exhibido por su jefe, el subsecretario de Salud se desdijo. Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones. Indignados por las declaraciones de López-Gatell, los padres de estos niños realizaron un nuevo bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es que varios funcionarios y legisladores de la 4T han asegurado que solo es un pequeño grupo de padres los que se manifiestan. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer? ¿Por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Indignados, un grupo de padres denunció a López-Gatell por genocidio, discriminación y omisión ante la FGR. Y, para visibilizar qué tan grave es su situación, los colectivos de padres han llamado a una marcha nacional el próximo 24 de julio. El desabasto de medicamentos no solo afecta a los pacientes de cáncer, sino también a los de diabetes, hipertensión, padecimientos reumatológicos, epilepsia y muchas otras enfermedades. Como lo ha documentado el colectivo Cero Desabasto, conformado por más de 60 organizaciones civiles. La 4T no solo le ha fallado a los niños con cáncer, sino que prácticamente ha destruido el sector salud.